Ya van 24 días en guerra en Ucrania y un quinto, un quinto general muerto. Sí, esta información que nos ha llegado de último minuto, Ucrania ya confirmó el fallecimiento de un quinto general ruso. Recordemos que ellos han atacado así hacia Rusia, hacia sus generales y tenemos la confirmación entonces de que ya van cinco los generales rusos que han perdido la vida en esta guerra de Rusia y Ucrania. Esto es también parte de la estrategia que está teniendo Ucrania con respecto a la defensiva que está teniendo contra Rusia, Rodrigo Olivardo. Bueno, ¿por qué se da esto, Olivardo? ¿Cómo se puede entender que hayan cinco generales rusos fallecidos hasta el momento? A la noticia para las tropas rusas, que le hayan abatido en el campo de batalla a cinco generales habla de la precisión que está teniendo el ejército que defiende, en este caso Ucrania. De acuerdo a ello, adicionalmente, Rodrigo, informarte que en fuentes de occidentales, Reino Unido y de Estados Unidos hablan que los soldados rusos que hasta el momento habrían fallecido van del orden de los 7.000 a 10.000. Los ucranianos hablan de 14.000. Si tú tomas esas cifras, lo que estás diciendo es que el 10%, oiga bien, el 10% de los efectivos desplegados en esta invasión por parte de Rusia han fallecido. Es muchísimo. Muy mala noticia. Y eso entonces nos lleva a un tema de fondo. Cuando Vladimir Putin planteó la invasión, dijimos, esta podría ser una guerra relámpago. No lo es ya, no lo es. Puede ser una guerra rápida. No, no lo es. No ha sido una guerra rápida. Y ha tenido que el Estado Mayor, que es el que encarga de planificar la guerra, de planificar aquí, tener que hacer correcciones en terreno, Rodrigo. Porque la estructura original, que era rápidamente tomarse la capital de Ucrania, Kiev, tomarse y aislar la región del Donbass, y tomarse la región del sur de Ucrania, le ha resultado más largo de lo que inicialmente se había pensado. Que le maten cinco generales en campo de batalla es una muy mala noticia, porque son 20 los que se encuentran allí. O sea, le han matado un cuarto de los generales de los que se encargan de conducir la guerra en terreno. Así que algo le debe estar pasando, dolor de cabeza, a Vladimir Putin. Libardo, ¿todo eso en terreno ucraniano? Sí, en terreno, acá, acá. Lo que no nos han especificado son los lugares en donde se han producido. Claro, en qué zona. Pero mi impresión, mi impresión, a juzgar por la contundencia del combate, quiere decir que los generales, dos de ellos, a lo menos habría caído. Uno en esta parte, acceso a Kiev, y otro en la parte más oeste. En estos dos lugares específicos, dos de ellos, otro habría caído en Kharkov, y presumiblemente los otros dos en la región del sur. Siempre uno habla de la fuerza que tiene Rusia para despegar la Kiev, pero hablemos, por supuesto, de la calidad de la defensa ucraniana. Los ucranianos, desde el 2014, se prepararon para este escenario. Tienen una descompensación. Es decir, el punto de vista, cuando uno suma las armas del ejército ruso, no hay nada de comparación, ni aéreo, ni terrestre, ni marítimo, con lo que tienen los ucranianos. Sin embargo, hay un arma que está siendo muy efectiva y que seguramente los estudiosos del armamento, como es los misiles de transporte, los móviles, son los que están causando este daño. Tan así ha sido que los objetivos le han pegado a la cúpula de quienes están conduciendo la guerra en terreno, Rodrigo. Ok. Ok.